Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar, y la vida no me va a alcanzar, para quererte colombiar. La fiesta del Mundial Rusia 2018 ha llegado a la Caja de Compensación Familiar de Barranco Bermeja, Cafaba. Presten mucha atención y participe de los sorteos. Primero debe compartir este video en su muro, darle me gusta e ingresar a www.cafaba.com.co, en el banner de publicidad de Cafaba es Mundial, debe actualizar sus datos y a su correo electrónico recibirá el número de sorteo con el cual participará este 14 de junio y por supuesto recibirá nuestro premio que es la camiseta de nuestra selección Colombia original. Para participar deberá ser afiliado activo de la Caja de Compensación Cafaba y seguir los pasos a través de las redes sociales e ingresando su actualización de datos en www.cafaba.com.co. El segundo sorteo será el próximo 13 de julio y allí usted podrá ser el ganador en este sorteo de uno de los pasadillas de Cafaba 2018. Recuerde, participe y gane, porque Cafaba es... ¡Mundial! Cafaba es bienestar para todos. Cafaba es mundial.